Chicos, ¿ustedes se acuerdan de Donato de Santis? ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No pregunta, mami, no pregunta! ¡Donato es lo más! ¡Esto es un fanto con mi amigo el Tano! ¡Una mesa de café! Sí. Bueno, Donato habló de muchas cosas y entre ellas habló de... Ahí veremos. Hablo de... ¿Qué habla de...? Del Fernet. Del Fernet. Hablo del Fernet. Lo vamos a llamar por dentro. ¿Qué dijo? Dice que le llamó mucho la atención porque cuando vino a Colonia Carolla, sintió como que era un pueblo que había parado en el tiempo, pero lo dijo de forma positiva. ¿Colonia Carolla? Le mando un beso a la clarafantina y mis amigos allá. Claro. Él mencionó Córdoba y se acordó de un pueblo típico de inmigrantes italianos que es Colonia Carolla. Colonia Carolla. Entonces dice, me llevé muchas emociones por la cara. La calidez de la comunidad y por cómo preservan, dicen en forma positiva, porque parece que fueron personas que se congelaron en el tiempo. En el tiempo. Ir a comer a Carolla es como ir 50 años atrás. Hay ricos sabores y embutidos, dice. Y entonces le preguntan, che, ¿y vos, Donato, probaste los alfajores de Fernet? ¿Te acuerdan de los alfajores de Fernet que salieron? Sí. ¿Usted lo traje? Vení, vení, prepárenme el huevo, a qué no son. No. Él dijo que no sabía que existían y que le daba gracia porque él tiene un pasado muy cercano al Fernet por su vida en Italia. Dice, vengo de una generación en la que nos criaron. En la mamadera. Entre la mamadera y con toda la familia del Fernet, dice. Era el bajativo. Claro, era el ferroquina, lo llama también. Que en los años 50 y 60 era algo que se tomaba para hacer la digestión. Ferroquina. Claro, y se tomaba puro, era como una cosita de pic, un vasito chiquito, esos de vermouth. Exacto. Dice que cuando vino a Argentina se dio cuenta y se sorprendió de la gran familia de seguidores que tiene el Fernet y los fanáticos que tiene, dice, es un fenómeno mundial porque allá no se usa tanto. Les cuento. Estuve reunida con directivos de la famosa marca que empieza con B larga. Dram. Claro. Los, el nivel de ventas que tiene en Argentina, la familia dueña de esta, o sea, supera ampliamente en Italia. No pueden creer las ventas que hay de la bebida en Argentina, o sea, es récord y tipo es un fenómeno para ellos. No es que, ah, bueno, Argentina. No, no, no. No, somos altos consumidores y se sigan envenenándolos. No, mentira. Claro, porque se dio sobre todo en Córdoba, de que es moda, pero en todos lados, en toda la Argentina, un Fernet con coqui lo toma cualquiera. Para no decir. El cordobés también evangeliza un poco donde va, lleva el Fernet. Porque yo lo usamos como claro. Y claro, y es como otra bebida. En asado, Fernet, sali, y todas las cosas típicas del cuartel. No, otros argentinos del resto del país toman un Fernet y se sienten que están un poco en Córdoba. O se clavan un chiste con toda la cordobesta, porque el cuarteto, el Fernet, claro, se ha vuelto ya. Es que este, a mí me dicen Fernet, me acuerdo, de esos vasos de plástico grandes que hay en el baile. Sí. Te lo bajas. Con la espumita. Sí, se baja como una trompa. Es muy grande. Y en dos minutos ya está vaste. Ay, no tomo un Fernet ahora. Ya no te va a poder compartir. Ah, claro. Hay que cuidarse con el mate. Como el mate, chicos. Claro. Cada uno con su vasito. Yo me tomaría un Fernet ahora, chicos. Yo tengo acá una espendedora. Porque no traje la botellista, la mínima. La tenemos acá y después me volvemos con el cistero. Me acuerdo de otra marca, Fernet, que se parece mucho a la que empieza con B larga. Sí, sí, sí. Sí. Ahora me olvidé. Son muchos años que pasaron.